Está bastante claro, ¿quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en raststake.com, usa el código TORE1005 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis Si ya habéis utilizado mi código, podéis volver a utilizarlo Han restablecido los códigos, así que tenéis una tirada gratuita extra ¿Cuánto luz lleva, Tore? ¿Eh? Estoy por tirar, Eli, ¿eh? 300 Yo quiero tirarlo, tío, yo quiero tirarlo ¡Le doy! Pero es que va a reventar el minicostero ¡Dale! Pues ya lo tenemos, tío Adiós, Eli Ahora se compra uno Voy a coger un AK, tío, si no, no lo tiro hoy Está en el agua Apaga automático, ¿no? Voy Algunas no Me las va Vale Una cámara Y una M39 en una ¿Hay otra? Porteando, porteando Vale Uno muerto en la montaña con Hashi W Pues, pues yo lo he visto de lejos Vale, uno muerto ahí con Hashi, ¿eh? Tengo que avanzar A pillar jeringa MP5 Me curo Se ha apagado una, ¿no? Pepe y C4 Menos más Pepe y C4 ¿No? Componentes Buah Vamos a rey de la casa esa que te has dicho, Jaime Y yo tenía muy poco lo grave, tío ¿Por qué queráis? Vamos a rey dearla Que se le han caído los hornos Pero es que la casa no está en DK ni nada, tío Si tienen cosas en la tienda No creo yo que tengan mucho aquí, ¿eh? Sí, está en DK Está en DK, está en DK Esta es la suya, ¿no? Sí ¿Y habrán de spawneas o simplemente habrán tiracable? Mira, ella se va en caja ¿Esa ya la has visto tú? Un saco Un saco, Raymond Aquí Ahí arriba no subió yo Mira, ya hay un sacito ahí Aquí hay tías entrando Ah, mira Y lo estarán limpiando Si queda algo, lo estarán limpiando Oye, el huerto lo tienen funcionando, ¿eh? No tenés que buscar ahí, ¿vale? Ahí justamente ahí está el sacito ese Ponte ahí Me ha matado fuera Es que me cago en... ¿Con qué? Con compuesto, tío Lo estaba buscando y me ha matado, tío Te lo dije Qué puto asco, tío Te lo digo en serio No me vuelvo a pegar yo a la ruina en un huipe En la puta vida, tío En la puta vida me pego yo a la ruina en un huipe más Nada más que tío Eso es con arco compuesto, tío Lo tengo aquí Creo que lo he matado Es que me quito la MP5 No es mi MP5 Pero lleva varias Vámonos All right Cógetelo así Foramos rochas Y lo dejan en una caja Ya están aquí Píllalo Aquí arriba Aquí arriba hay una MP5 con holo ¿Dónde? En la caja de arriba No me sirve Métale un C4 a la puerta, Jaime Madre mía, puertas de chapas Qué desperdicio, tío Os chaupeos en el costado Aquí, aquí, aquí Mírale, pepo, por la esquina esa del 2x2 y ya está Uf, aquí me mato, Jaime Aquí me mato Le tengo que pegar en este costado Pero es que le tenéis que pegar en el costado Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí está Está la escalera, está la escalera Está la escalera Está la escalera Cubrid las puertas Meteros dentro Que solo tenéis que cubrir una puerta Tiene el 2x2 Vale, núcleo de chapa Tienen puertas de HQ y todo, ¿eh? Eh, súbeme Que parece que esto no es bunker, ¿eh? Ah, tengo escalera Tengo escalera Puertas de HQ al núcleo No, no, bunker Rompe la puerta Bueno, ¿el techo de qué es? De HQ De HQ Ah, tengo que meter puertas Cuatro pepo y luego lo que viene Diría yo, eh, ocho cohetes aquí ¿Quitaros? ¿Dónde ocho cohetes? Es que si tiras por aquí Te saltan la puerta de esas HQ Y son cuatro Y si luego hay otras HQ Son otras cuatro ¿Y qué hacemos? ¿Y la pared va a ser de HQ? ¿No? ¿Qué pasa? Si esto es la pared del 2x2 ¿Esa es la pared del 2x2? Claro Venga, pues ya está Venga, pues ya está Hay más Hay más No se arca ahí No se arca ahí No se arca ahí Espérate, espérate Me subo arriba, bro Espérate Peto, ¿eh? No vengáis aquí Estoy petando No salgáis, no salgáis Estoy arriba en los pies Vale Vale He dado Ahí te doy Quitaros de ahí Quitaros de ahí Quitaros de ahí Yo estoy de acuerdo, bro La ball son de ellos también, ¿no? Vale No, no, soy yo, soy yo Está atrás de la roca Te queda un C4, ¿no, Jaime? Sí Madre mía, tío 37 de vida Y voy a tirar un pepo, tío Armario, ¿eh? Armario, Jaime Espérate Aguantá Aguantá, ¿eh? Tío, no tiene unas putas explosivas Vale, un satchel Aguantá, ¿eh? Me dispara con LR El de la caja El LR viene dirección de K12 Por ahí Aguantá, ¿eh? No hay hombre, el de la caja Se cure Yo no he visto la puerta El código está mal Da igual, da igual O, lo miran los HQ, Tore No he visto nada todavía Voy a poner Mario a asegurar No cojáis nada Voy a coger el motomigo Para romper los sacos Eso iba a pillar yo Dale, dale No pueden entrar, así que No lo tienen nada ¿Eh? No Mientras tengas muelle y HQ Para mí es worth No tiene nada debajo de la war Venía a mirar Pero no tiene nada Se han puesto Se han puesto una escalera de manos Ahí para campear la puerta, tío Te voy a poner caballo en la puerta Te sube Y W para la casa Cuando te diga, ¿vale? Bueno Vamos a dejar Las tarjetas en casa Y vamos de Kunterpetro Bro, hoy quiero Kunterpetro ¿Habrá qué? ¿Eh? Pero a la grande, ¿no? A la grande, a la grande Que acaban de pedir los bots Tienen mini, míralo No, tú, no dispares aún No, si me ha... Me ha flipado Salta Hay uno en el helicuerto Ha bajado, creo, ¿eh? ¿Dónde está? No sé Voy a intentar ir al helicuerto Vale, dale, intenta Si te disparas Pilla el helicuerto Aguanta Aguanta Hay otro mini ¿Qué? Debajo de la grúa pequeña Hay otro mini ¿Sí? Pues se acaban de matar, ¿eh? Sí, sí Bro, me va a levantar, ¿eh? A ver ¿Qué va a traer? Con semi en 40 Vale Detrás de los cacharros atules y negros ¿Tú no? Vamos a rushear al delante Al DN Este otro Queda uno, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Este tiene dos armas ¿Ese tiene el semi? Sí Tiene el semi y torce Pues... Pues hay tres helic, tío Eso no lo pongo ¿Eh? ¿Qué ha sonado? Que ya respawneé aquí Cosa atropeada, ¿eh? ¡Ah! ¡Muerto! ¡Había uno metido adentro! Sí Mira el bicho Con dos armas más Madre mía, Toro La caja se acaba de abrir ¡Muerto! ¡Uh! ¡Uh! ¡Coño! ¡Qué cuatro! ¡Un pecho! Te cabe, ¿no? Ya es que si me cae Me entra todo Eh... Hay que ir Llevanos dos minis Y volver a por el otro mini Hay mucha tele aquí de costura, Toro ¿Sí? Tira la ropa y cógelo a vuelo Bueno, ya está Ya está, ya está Ya llevo todo así Vámonos Loco Digo Hay cosa atropea en el suelo Me voy a asomar por él a ellos Y digo ¡Ahí hay uno! Y me sale el tío Angélico Pero escúchame ¡Qué rata, eh! Le hemos russo a los colegas Así como Pedro Y el tío sigue escondido Hostia, qué rata Me voy a echar la casa Me voy a echar la casa encima De la lounge Venga Es que eres vago Déjalo del armario, bro Y por ahí hay piedra Hala, hala Hala Faltando el respeto Qué bonito eres Hala Y encima mocha Hala Hay una ley de scrap, ¿no? Una ley de scrap Mirad cómo van Mirad cómo van La acaban de comprar, ¿eh? Sí, la acaban de comprar ¿Quieren matarlo? Solo me duda Va el descorto al mini Le va a chocar Que nos explota esto No puedo darle Muy bajo Imposible Le he dado otra vez Pero es imposible Se mueve mucho esto ¿Vale? Tienes que ponerte por el lado Muerto Vamos Tía, se ha salvado, ¿eh? ¿Y el tío? Busco el tío Vamos a buscar Vamos a buscar A los dos Por si viene el mini Aquí está muerto ¿Sí? Oye, hasta luego Fue lleno piedra ¿Te cabe? No sé Ah, que hay full HQ No, no me cabe, bro Pues espérate, bro Es que yo no sé Subir por aquí, tío No me cabe Bueno, si hago un poco De armario Sí Me puedo llevar El AK y los equipos Lleva el que lleva El AK y la máscara, chico Sí Pues llévate el AK Y la máscara, chico Ya está Oye, el Eli Scram Me lo llevo, ¿eh? Sí, me lo llevo yo si quieres Vale, sí, mejor Mejor Voy tirando armario, ¿eh? Ahora compro madera Que le den Bueno Pues ya podemos ir A los tres No han dicho no por el chat, loco No Ahora voy a poner Yo me sé el nombre Vale, pues un free Scrappy O thank you for Scrappy Y que vengan a buscarlo Ahí a la de casa Hostia, voy a morir No sé si me autorizan el techo Pues no lo sé Creo que sí Pero no me fío Voy a aparcar abajo Madre mía, el Jaime Como alumbra, loco Lleva focos LED Pues nada Un full X gratis De AK ¿Lo quieres rochado? Tú ya vas ya, ¿no? Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis Donde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Dos años de trabajo Que por el 2005 Ven y sigue en mi canal Que la stream va a comenzar Todo está arredillando De 2005 sin parar Gracias por ver el video Gracias por ver el video